Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 2 Definitive Edition, continuando con las campañas americanas, más en concreto continuando con la campaña de Pachacútec. Y vamos a por el escenario número 3, Guerra de Hermanos. La luna había salido, pero yo no pensaba en dormir. Las palabras del viejo, que no parecía estar cansado, resonaban en mi mente. Cuanto más hablaba sobre Pachacútec, más animado parecía. Te he hablado sobre la gran batalla de Cusco, continuó, pero debes saber que esta gloriosa victoria no trajo paz a los incas. Al contrario, estalló una guerra civil, ya que el éxito de Pachacútec corroía de envidia a su padre. Huiracocha aún deseaba que su hijo Urco se convirtiera en rey de los incas, aunque todos veían que Pachacútec era más capaz. Después de todo, él fue quien defendió Cusco, la ciudad sagrada, y Urco huyó a las montañas junto con su padre. A pesar de que Huiracocha había envejecido y poco después murió como un hombre amargado, Urco no pretendía rendirse. Se atrincheró en Calas, una fortaleza en la montaña, y se proclamó Sapa Inca, gobernante supremo. La idea de llegar a un acuerdo con sus hermanos traidores no se le pasó por la mente a Pachacútec. Reunió a sus guerreros y los dirigió a Calas para eliminar a Urco de una vez por todas. Objetivos. Mata a Urco. Y también Pachacútec debes sobrevivir. Los soldados incas, faltos de un líder, se unirán a tus filas si ven a Pachacútec. Los civiles incas se unirán a tus filas si ven a Pachacútec. Saquea edificios y tiendas chanca para obtener recursos adicionales. Vale, pistas. Tienes un límite de población de 110, no es mucho. No puedes entrenar más aldeanos y deberías concentrarte en tus tropas. Protege a tus aldeanos para que puedan construir y reparar edificios. Al igual que tú, tus enemigos tienen recursos en abundancia. La única forma de ponerles un alto, al menos temporal, es derrumbar sus edificios militares. Eso no me cuadra... Eso es del escenario anterior. Vale. Yo entiendo que ese tercer punto no se aplica en este escenario porque es literalmente del escenario anterior. Procura preservar los campamentos de los tártaros y cumanos ya que una vez muera el Khan que los gobierna, ambas facciones podrían volverse tus aliadas. Esto no es de aquí, pero ni queriendo. Ni queriendo. Ya te digo yo que los cumanos y los tártaros no llegaron a América en la época de los incas. Tanto el punto 3 como el punto 4 están pegados aquí, pero son de otras campañas. De otros escenarios. Sería útil entrenar caballería ágil para perseguir y matar a los canes enemigos. Justo. Los incas entrenando caballería. Ya. Mañana. Vale. Pues estos tres debe ser un bug. Se descoló. Estas dos pertenecen a campaña creo que de los cumanos. O yo diría que era de los cumanos. Y esto pertenece al escenario literalmente anterior. Así que pues bueno. Vale. Exploradores. No nos fiaremos de esas pistas mucho. Pachacútec condujo a su numeroso ejército hacia las montañas. Sin embargo, al principio no cuenta con aldeanos ni armas de asedio. Urko se oculta en el este, en la fortaleza de Calas, cuyas defensas consisten en arqueros y espadachines. Con la intención de detener el avance de Pachacútec, Urko tiene apostados a muchos de sus hombres en las montañas, quienes buscan tender una emboscada. Es probable que sufras ataques por parte de sus hostigadores, honderos, arqueros, lanceros y guerreros águila. La mayoría de los soldados chanca se han retirado luego de la caída de Cuzco. No obstante, unos cuantos se quedaron en la región. Podrías saquearlos si los encuentras. Será reclutarlos. Bueno, al caso. Ah no, los chanca. Los chanca igual sí que son enemigos. Los rojos. Vale, sí que nos ponían los objetivos además que podíamos... Vale, 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 vale. Las hazañas de Pachacútec han pasado de boca en boca a tal grado que muchos lugareños anhelan unirse a sus filas en cuanto lo vean pasar. Gracias a esta reciente fama podrás hacerte con algunos aldeanos y edificios. Los soldados incas fuertes de un líder, como los morados, también se unirán a Pachacútec una vez que tengan la oportunidad de conocerlo. De este modo tendrás acceso a edificios militares como los cuarteles. Vale, es decir, tenemos que encontrar a los morados para que se nos unan, a los locales, que son los grises, para conseguir aldeanos, y a los rojos y los azules hay que matarlos. Lo de Kalas no tengo muy claro que sea enemigo o amigo. Ahora lo veremos. Mi despreciable hermano se esconde en su fortaleza en la montaña en lugar de enfrentarse a mí como un guerrero. Su cobardía no le hará escapar de su destino. Vale. ¿Qué tenemos? Guerreros Águila, unos cuantos. Por aquí tenemos unos pocos ballesteros, unos cuantos honderos. Hostigadores, vamos a poner todas las unidades de proyectil juntas. Tenemos a tres héroes que nos pueden ser muy útiles y algunos kamayuks. Vale. Vamos a coger por ahora todo en el mismo grupo. Para avanzar. Vamos allá. Estaría bien conseguir monjes para poder curarnos. Matarlos. Ya está. Primer grupito eliminado. Que todos sean así, por favor. Los monjes nos vendrían bien. No solo para ampliar nuestro ejército a base de convertir unidades. Uy, ejército grande. Vamos a atenderles una emboscada. Que se alejen del resto de sus tropas. Matarlos. Primera baja que tenemos. Y ahora vamos a poner los hostigadores. Ahí. Aquí. Oh, oh. Escorpiones. A por ellos. Cuidaos del resto. Buen trabajo. Bien, bien, bien. La cosa va bien. Aquí, ¿qué hay? Vale. Empalizadas y un pequeño ejército. Matarlos. Y quemad eso. Tú. Vosotros dos, de hecho. Adelante. Vamos a explorar. Soldados. Bien, cuando pasemos con Pachacútec se unirán a mí. Porque específicamente nos pide que vaya Pachacútec por ahí. Los civiles se unirán a ti si venga Pachacútec. Y lo mismo, los soldados faltos de un líder. Bien, y aquí tenemos civiles. ¿Qué vamos a conseguir por aquí? Algunas granjas y algunos aldeanos. Genial. Vamos allá. Me llevo a los honderos y al guerrero águila que nos han dado. Y por aquí más guerreros águila y más ballesteros. Genial. Más aldeanos. Perfecto. Hemos ido hacia el sur, pudiendo también venir por aquí. Tendremos que en el futuro coger las dos rutas. El ejército que venga para aquí y Pachacútec. Ven por aquí. Soy vuestro nuevo líder. Esto y esto. Vamos a conseguir madera por aquí. Vosotros tres a madera con estos arbolitos. Si eso más adelante en el futuro, cuando tengamos unos pocos recursos más, nos venimos para este bosque. Bien. Lo más importante, ya podemos reclutar. Vamos a hacer un grupo alternativo con estos dos para explorar. Y todos estos vamos a ampliar el grupo uno. Por aquí hay más tropas. O más civiles, vamos. Más aldeanos. Vale, pues adelante. Venid aquí. Aún así es un viaje, parece que largo. Hay que rodear. Así que igual es mejor ir... Aquí hay enemigos. Vale. Pausa. No vayáis todavía. Vamos a explorar bien esto. Porque si esta es la única entrada, vamos a estar jodidos. Porque es un cuello de botella que la inferioridad numérica del enemigo le favorece. Persígueme. Te has aventurado quizás un poco lejos de casa, ¿no te parece? Se puede entrar por aquí arriba. Vámonos. Vamos a entrar por donde tenemos más ventaja. Que es por el norte. Bien, las dos llamas. Aquí, a este molino. Matadle. Adelante. Obligadles a disparar. No desde ahí, no desde ahí. Que ahí tienen ventaja ellos. Al combate. Vamos todos a por la torre. Todas las unidades de arqueros. Salid ya y ya. Que la torre nos puede hacer mucho daño. Fuera todos. Que solo se encarguen unidades de cuerpo a cuerpo. Tengan o no matacanes. Es donde tenemos ventaja. En el cuerpo a cuerpo. Venga. Quemadlo todo. Pachacútec. Ahora sí, ven aquí. Por si acaso, todos vosotros, id con él. Esas casas nos van a venir bien. El edificio que quemamos, es verdad que dan poquísimo. Hola. Vale, vuelve, vuelve. Rápido, 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 rápido. Vosotros todos, ayudad. Al combate. Pachacútec como buen héroe que es. Aguanta bien. Arre, arre. Quemad todo. Arre, áctipé. Chaco, áctipé. Chaco, áctipé. Chaco, áctipé. Chaco, áctipé. Chaco, áctipé. Venga, señores. En serio. Áctipé. Por aquí, dos aldeanos. Pues podríamos montar ya el campamento maderero por esta zona. Más llamas. Vamos a cogerlas. Y vamos a reunir ya al ejército en una sola zona. Perfecto. Las llamas, aquí. Por ahora podríamos reclutar, pero yo creo que nos interesa más ir poniendo mejoras. Por ejemplo, los escuderos para que la infantería se mueva más rápido. Los espadachín de espada larga para poder reclutarlos dada la necesidad. Y quiero monjes. Quiero encontrar un monje para reclutarlo. Vale, por aquí hay bronca. Y hay bronca gorda. Ah, por ellos. Por aquí parece que hay una emboscada. Quizás les podamos coger la espalda. Sería bastante útil, la verdad. Vámonos. A ver si podemos ganarle la espalda. Porque pasar por aquí abajo puede ser un suicidio. A ver dónde están. De hecho, por aquí puedo disparar yo teniendo yo la altura. Mira, vienen. Estupendo. A por ellos. La infantería caga tapón mientras los arqueros disparan. Estupendo. Nos ha salido genial. Oh, oh. Esto es malo. La de bajas que estamos teniendo ahí porque el escorpión nos está destrozando a todos. A por ellos, por la espalda. Pero vamos todos. Cruzad. No solo esos pocos. Que son muchísimos enemigos aquí. Que lo hacen emboscada. Hemos perdido a muchísimos hombres. Eso no me ha gustado. Hay arqueros emplumados aquí. Bueno, parece que estamos cerca de esta zona. Pronto vamos a llegar. Cuando lleguemos a los muros... Uh, monje. Estupendo. Justo lo que yo quería. Pachacútec. Venga. Monje, cura mal personal. Vosotros, mientras tanto, poned uno de estés. Por aquí. Vamos a empezar a producir oro. Que oro no tenemos. Vamos a poner mejoras. Por aquí el arado pesado. La dactilería nos vendría también muy bien cuando tengamos un poco más de comida. De hecho, vosotros dos, dejad la madera y venid a las llamas. Y vosotros venid aquí a la madera. Voy a dejar a uno de ellos para que acabe con esos árboles. Aprovechar la madera que queda ahí y venid ya aquí. No puedo reclutar más monjes por ahora, pero en el futuro podremos. Y eso va a ser diferencial. Estamos consiguiendo tres de los cuatro recursos. Nos falta la piedra. No sé si puedo construir algo con la piedra. Podremos construir torres. No está mal. Puede ser útil. Puede ser muy útil. Otro monje. Qué bien nos vino. Y además, mira, al final no se podía ir por aquí. Pensé que sí, pero no se podía ir por aquí. Igual por aquí atrás se puede pasar. No, hay piedras. Vale. Si no, reventaba la casa y entraba. Pero se ve que no. Podemos reclutar algún soldado. Pero creo que es mejor poner este tipo de cosas. Nos están atacando arriba. Pues no hay mucho que se pueda hacer. El ejército está lejísimos. Lo bueno es que nos estamos curando bastante bien. Vamos a ir. Vamos a intentar descubrir lo que queda de este camino. Que parece que une por aquí. Por donde estuvimos antes. Nuestros monjes quizás nos ralenticen un poco. Me acuraza el que está medio muerto. Ese no era. El de al lado. El de al lado. Sé que por aquí hay uno que está medio muerto. No sé cuál es. Igual ya está curado. ¿Tú? ¿Tú? ¿No? Vale. Igual es un efecto así óptico. Sí, de hecho lo era. Avancemos. Tenemos que llegar a nuestras casas del norte. Sobre todo porque si bajan hacia el sur estamos jodidos. Uh, soldados. Estupendo. Uy, un buen grupo además. Pachacútecos llama a filas. Piedra por aquí. Estupendo. Vale. Ya sabemos dónde están otra vez. Por aquí. Explora tú. No hay nada, ¿no? Pues seguimos. Más soldados. Bien. Bien. Pero ¿cómo llego ahí abajo? Por aquí quizás. A ver si encontramos una zona para dar la vuelta. Las llamas al campamento. Tenemos que encontrar una manera de dar la vuelta hacia la izquierda. Vale. Campamento rojo por aquí. Por ahora no. Nos interesa llegar rápido a salvar las casas que podamos. Lo bueno es que por lo que veo tenemos suficientes como para que incluso perdiendo todo esto no nos baje el límite de población. Enemigos. Vale. Campamento azul. A por ellos. Lo bueno es que como estamos prácticamente... Uuuuh. Lo que acabamos de encontrar. Sorpresa. 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 Vuestro trabajo es curar al personal, ¿sabéis? Estabais enterados de la movida. Hemos tenido alguna baja. Romped eso, romped esto. Quiero esos muros rotos ayer. ¿Dónde vais? Vale. Venid aquí. Los monjes. Monje 1. Coge la reliquia del norte y me la traes aquí. Monje 2. Coge la reliquia del sur. Coge la reliquia del sur y te la traes aquí. Pero, ¿quieres coger la reliquia? Bueno, pues nada. Venga. Aquí. Vosotros vais a liberar o salvar el campamento. Tiene que haber una manera de cruzar hacia abajo, digo yo. Aunque empiezo ya a dudarlo, sinceramente. Ya sé que me están atacando. Quedan dos casas. Pero como no encontremos una manera de bajar, estamos jodidos. Venga, seguimos. Si quiero venir aquí, ¿por dónde se puede ir? Por arriba. Por atrás. No quiero ese molino hasta que pueda asegurar la posición. Bien. Con esas dos reliquias conseguiremos recursos en plan bien. Vamos a reunir un pequeño grupito de hombres. Pero primero quiero meter las mejoras. Estas dos. Y ahora sí que me gustaría tener la dactilería. Pero como es muy cara, voy a centrarme en los suministros. Y después en los espadachines de espada larga. Vale. Por aquí vamos a conseguir a estos tíos. Que no se nos olvide. Pachacutec. Bikakirao. Pachacutec. Tú. Venga. Adelante. Hemos repuesto las bajas que hemos tenido antes. Y rápido aquí. Porque entiendo que si han acabado con los edificios del norte, pronto empezarán a ir hacia el sur. Tenemos que interceptarlos. No vaya a ser que haya algún soldado por aquí perdido. No es el caso, ¿no? No, no es el caso. Eh... Ojo. Patrulla. Patrulla. Vamos. Hay que alcanzarlos. No sé si están patrullando o eran los que estaban por aquí. A por ellos. Uf, ejército grande. Vamos, matadlos. Parece que nos estamos deshaciendo de ellos con relativa facilidad. A ver, si quiero venir aquí, tenemos que ir por abajo. Estaba claro. Estaba claro. Los dos monjes ya han terminado. Pues venid aquí. Aquí vamos a encontrar más reclutas, más soldados. Pronto Pachacutec pasará por delante, igual que está pasando este tío. Vamos a reclutar algunos espadachines para reforzarnos. Perfecto, más hombres. Por aquí. Hay que encontrar a estos tíos. No sé dónde están, pero hay que encontrarlos. Entiendo que por aquí no han pasado, porque lo habría visto gracias a las casas. Así que... Tienen que estar todavía por aquí arriba. Vale. Vosotros vais a venir... Aquí hay oro. Pero bueno, el oro está produciendo bastante bien. Vamos a... ¿Madera o caza? Bueno, por lo tanto vamos a madera. Vamos a enviar a los águila. Como avanzada. Quizás sea la patrulla que hemos interceptado allí al norte. Porque por aquí no están. Bueno, por ahí no están. Vámonos. También le hemos dado un poquito de tiempo a los monjes a llegar. Que eso siempre viene bien. Y vamos a atacar esta posición de aquí. Hay que tener cuidado porque podemos tener muchas bajas. ¡Oh, Dios! Se va a liar. Corred hacia el sur. No nos han visto de milagro. Aquí está la patrulla. A por ellos. Matadlos. Buen trabajo. Venid aquí. Los monjes curadman al personal y vamos a enviar los refuerzos. Son seis hombres. Pero... Bueno, siete. Pero son siete espadachines. Y que además están mejorados. Esto no podemos porque son las de la edad imperial. Pero bueno. Podemos poner la armadura de láminas. Para la infantería que aguante un poquito más. Los monjes están curando al personal. Están, están. Y no sé si enviar otro monje. Primero vamos a darles más vida. Y podríamos enviar dos más. Para curar más rápido. De hecho vamos a enviarlos aquí. Al fin y al cabo ese es nuestro objetivo. Tengo más de 60 hombres. Bien. La cosa pinta bien. La rotación de cultivos no la podemos poner. Podríamos reforzarnos con algunos guerreros águila. Que son muy baratos en comida. Que es lo que quizás tengamos menos. Nos da para siete. Y vamos a enviarlos directamente aquí. Vosotros, adelante. ¿Dónde estaba el hueco? Aquí. Os quiero aquí entonces. Y a vosotros también. Venga. Marcha nuestra expedición. Nos falta explorar este camino del norte. Y este otro camino del norte. Pero primero sabemos dónde están los enemigos. Así que vamos a ir a por ellos. Los recursos marchan bien. Cuando tengamos comida mejoraremos la producción de oro. Podemos reforzarnos poco a poco. Lo cual también es muy positivo. Tenemos monjes para curarnos. A por ellos. Venga, deja de huir, hombre. Deja de huir. Y muérete ya. Gracias. Estoy casi seguro de que todavía quedan. Aparte de los aldeanos que encontramos aquí arriba. Bueno, aldeanos. Sabemos que hay un molino. Intuimos que hay aldeanos. Voy a hacer tres ejércitos. Tenemos tres héroes. Vamos a hacer tres ejércitos. Pachacútec, grupo 1. Bicakirao, grupo 2. Venga aquí abajo. Matad a ese idiota. Y Apomaita, el tercer grupo. Bien. Los honderos. Con Pachacútec. Comunidad de proyectil para él. Los ballesteros. Con Bicakirao. Y los escaramuzadores. Con Apomaita. Bien. Los guerreros águila. Con este hombre. Al menos este grupito. Porque aquí también hay guerreros águila. Los espadachines. Con este. Que son más. Y los... Estos que me quedan tres. Para aquí abajo. Los monjes. Se van con este hombre. Y ahora grupos. Grupo 1. Grupo... Vaya. Grupo 1. Grupo 2 Pachacútec. Y grupo 3 aquí abajo. ¿Están llegando más hombres? Están llegando más hombres. Pero me da igual. En total tenemos 17, 34 y 21 hombres. No están nada mal. Vosotros venid aquí. Vosotros venid aquí. Y vosotros venid... Primero ponemos el grupo 3 ampliado. Y venís aquí. Adelante. Aún viene alguno más, ¿verdad? Sí. Grupo 1. Al combate. Grupo 2. Ah, por ellos. Grupo 3. Al combate. Entrad ahí y matad a todo lo que podáis. Vosotros. Os quiero por aquí. Para curar al personal. Abrid espacio. El grupo 3 que cargue directamente contra... ¡Uh! Cuántas llamas. Qué bonito. Y el grupo 1 que se encargue de las tropas que quedan todavía por ahí perdidas. Si cae la torre, la zona es nuestra. Perfecto. Los sacerdotes. Al medio y medio a curar al personal. Oh, mierda. Nos han atacado por la espalda. Todos vosotros. Matadlos. Matadlos. Matad. 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 Matad a todo el mundo. No le persigas, hombre. Y si no, va a estar escapando todo el día. Bien. Romper los muros para poder sacar esas llamas y llevárnoslas a casa. ¿Cómo van nuestros números? Aquí hemos perdido bastantes espadachines en el grupo 1. En el grupo 2 está bastante entero. Y el grupo 3 también está bastante entero. Así que en ese sentido, bien. Las llamas. Todas para aquí. 16 llamas. Genial. ¿Se van todas o no se van todas? Las llamas no pueden pasar. Vaya, hombre. Las 16 por aquí abajo. Después cogeremos a los de madera. Por aquí. Realmente la madera no nos hace mucha falta. Pesqueros. Pesqueros. Vamos allá. Grupo 1 no es el de Pachacútec. El grupo 2 es el de Pachacútec. Venid por aquí. El grupo 3 vamos a enviarlo por esta ruta de aquí. Es peligroso dividir tanto a nuestro ejército. Porque en lugar de un ejército muy fuerte tenemos varios pequeñitos. ¡Uh! ¡Cuánta pesca! Esto puede salirnos muy rentable. Vosotros dos a qué ejército pertenecéis? Al 2, ¿vale? Aquí Pachacútec. Tú, explórame por este otro lado. Patrulla. Bueno, son tres lanceros, supuestamente. A por ellos. A por el último. Buen trabajo. Tendremos dos aldeanos más. Y un muelle. De hecho no son dos aldeanos, son tres. Y nos han dado pesqueros, perfecto. Vale, grupo de Pachacútec aquí. De hecho un poquito más atrás, por aquí. Aldeanos, vosotros vais a conseguirme comida. Vamos a poner un molino por aquí. Y vamos a cazar y conseguir pesca. Y vosotros a pescar. Que hay muchísima pesca por aquí. Vamos a deshoyar la rezagallera. Y el otro ejército. Aparte que solo hay un tío. Me gustaría que estuvieran todos. Las llamas han llegado. Venga. No necesito madera más que para... Realmente. Solo la necesitamos para componer las granjas. Y tenemos más que de sobra para muchas, muchas granjas. Adelante. Corrilla. Uh, uh. Escorpión. Al combate. Rápido. Al combate. Van a ir a por los monjes. Adelante, a por este. Rápido, eliminadlo. Al combate. Al combate. Rápido. Menos mal que tenía a los kamayuks. Para poder atacar desde esa segunda línea. Porque realmente no tuvimos ni una sola baja. O una, no lo sé. Yo tenía 21 o 20 hombres. Este es el pequeñito. Vamos a usarlo para explorar. Mientras el de Pachacútec, que es el ejército fuerte aquí. Y así evitamos emboscadas. Yo entiendo que estos dos caminos se unen aquí. Necesitamos que Pachacútec llegue hasta este molino. Aquí que tenemos, aparte de piedra, casas. Perfecto. Más aldeanos. Que me va a producir madera y piedra. Quizás más piedra que madera. Ah no, el camino ese no es el mismo que este. Pues a ver este de dónde nos lleva. ¿Qué podemos encontrar por aquí? Aquí hay un puente. Y tenemos... Uh, zona grande. Muy grande. Aquí hay muchísimas tropas. Una universidad. Quizás la... Uh, uh, uh. Hay que traer a Pachacútec aquí. Pachacútec, lo primero. Consígueme estos, vosotros dos a las llamas. Vente aquí a por todos estos y conseguir un castillo. Y después vamos a venir aquí a por estos para producir piedra. Sí señor, un castillo. Aparte de una ampliación del ejército, bastante importante. Tenemos llamas, tú consíguemelas. Ahora ya puedo reclutar a estos tíos. Vamos a poner las huaracas para quitarles el mínimo a los hostigadores. Estas llamas se vienen para aquí, que están más cerca. Y... Ah, está roto, pero se puede cruzar igual. Vale. Esta ampliación se la vamos a dar al ejército pequeño. A este. Con estas nuevas tropas. Así que vamos a juntarlas aquí. Con este grupo. Ah no, este es el de 20. Bueno, pues ampliamos el de 20. Y tú, Pachacútec, ven aquí. Este vamos a seguir teniéndolo así pequeñito. Que nos sobra. Por ahora nos sobra. Vamos a mejorar la producción de madera. Aunque no estemos ni siquiera sacando madera. Las reliquias están siendo claves. Esto me da igual. Tampoco hay que gastar por gastar. Aquí ampliamos el ejército 3. En 10 hombres más. Que no está mal. Pachacútec. Buen trabajo. Los civiles se unirán a ti si ven a Pachacútec. Vale, ya no hay más civiles. Genial. Poneos a trabajar la piedra. Y cuando acabéis la piedra, pues vais con la madera. Me están atacando. Oh, de verdad. Mira que sois pesaditos. Vale. Ejército 3. Venid aquí. Ejército 1. Avanzamos. Al fin y al cabo sois la punta de lanza. Ejército 2. El de Pachacútec. Adelante. Kizika aún no hemos encontrado a todos los que podíamos encontrar. Ni hemos saqueado todo lo que se podía saquear de los Chanka. Aquí supongo que habrá enemigos. Si hay... Llamas en azul. Esto es como sumar 2 más 2 y esperar a que no quede 4. Venga, rápido, llegad. De hecho no sabría decir venid abajo. No arriba. Un grupito que vaya arriba. A por ellos. Vamos a perder esas casas. No pasa nada. Tenemos más que de sobra. Adelante. Vale, ahí están. Atrás. Rápido, el grupo 2. Adelante. Tendamosles una emboscada. Disparad. No tenemos distancia mínima para los hostigadores ahora. Bien. Grupo 2. Adelante aquí. Uf. Madre mía que se nos viene encima. Al combate. Grupo 1. Al combate. Combatirles en el cuello de botella. Tengo muchos más proyectiles que ellos. Y tenemos monjes para ir curándonos. Grupo 3. Adelante. Por lo que veo no pueden venirme por ningún sitio que no sea por este pasillo de aquí. Así que lo que vamos a hacer es, con la piedra que hemos ido consiguiendo hasta ahora, poner alguna torre en esta zona. No quiero que crucen más. Quiero dos torres aquí. Como si fuera esto el señor de los anillos. Y por aquí, vale. Los siguientes serán los matacanes, la balística y la torre de vigilancia. Pero con idea de los matacanes. Vamos a seguir consiguiendo piedra para eso. Grupo 1. Adelante. Grupo 2. Adelante. Vamos a curarnos bien. Aunque dan más. El grupo 1 se encarga de esos 3 lanceros. Y el grupo 2 le ayuda. Perfecto. Juntaos todos. Temporalmente. Mientras llegan los refuerzos. Vale, perfecto. Están pescando. Me vale también. Se nos acabó el oro aquí. Bueno, pues venimos al que está aquí. Que ese sea todo nuestro problema. Podríamos enviar más tropas y quiero enviar kamayuks. Puedo permitirme muchos. Vamos a enviarlos aquí para reforzar el ejército 1. Ya están curados. Sigamos explorando. Venga. Vale. Uh, soldados. Eso no me lo esperaba. Lo de que me atacaran aquí abajo. Sin bajas. Nos hemos deshecho de otro grupito. Bien. El grupo 3 que avance. Y vamos a avanzar hacia el norte. Parece que aquí está el último de los campamentos. Porque ya no creo que haya ninguno más hacia abajo. Quizás sí. Vamos a enviar a Pachacutec exclusivamente. Ya que el ejército de Pachacutec quiero que avance por aquí. Por el sur. Bien. Con eso construido. No hay mucho más que hacer. Con el aldeano, digo. Venga aquí. Vamos a poner los matacanes. Y vamos a cancelar ya los 3 que estábamos reclutando. Nos han dado varios águilas. Venga. Grupo 2. Aquí. Avanzad por aquí. De hecho. Avanzad por aquí. Vamos a rejuntarle a esos tíos. El grupo 3. Que se vaya al fondo mientras añado las tropas al grupo 1. Y vosotros ahora sois el grupo 1. Todos vosotros sois el ejército de Pachacutec. Cuando vayan llegando. ¿Cuántos son? 11. Bien. Buen número. Dactilería para que las unidades de proyectil disparen más rápido. Incendiarismo para quemar edificios más rápido. Y por ahora nada más. Esta es una casa que no se nos unió. Vaya por Dios. Podríamos mejorar la pica. Aunque teniendo en cuenta que no nos van a utilizar caballería. Porque son incas los enemigos también. No le veo tanta utilidad. Pero aquí sí que podríamos poner otras mejoras. Bien. Este ejército está entero. Pues el grupo 2 se refuerza. Y avanzamos. Grupo 1 por delante. Grupo 3 por detrás. Vamos a avanzar por líneas. Patrulla enemiga. A por ellos. Bien. Hemos perdido a un soldado. No pasa nada. Sigamos explorando. Vosotros encargados del nuevo grupo. Matadlos. Buen trabajo. Sigamos. Parece que estaban enviando una patrulla. Quizás por aquí podríamos bloquear este camino también con nuevas torres. Vamos a ir cerrando los pasos. De manera que no puedan enviar esas patrullas en caso de que caigamos. O de que tengamos problemas. Tampoco hay que ser tan dramáticos. Y pensar en que vayamos a perder a todo nuestro ejército. Aún podemos encontrar a alguien más. Al menos el ejército inca disperso no se ha rendido. Hemos conseguido ya todas las llamas. Madre mía. Pues por aquí. Vale. Nos hemos cargado ya a los incas hostiles. Al menos a uno de ellos porque son dos. Entiendo que el ejército que anda por ahí disperso lo hemos matado. Pero los que son patrullas que envían desde algún lado. Porque no hemos encontrado edificios de estos incas hostiles. Son lo que nos falta. Es el que nos falta. Son esas patrullas lo que todavía queda con vida. Crucemos. Hemos localizado un taller de asedio chanca. Destruyámoslo y apoderemos de sus máquinas de asedio. Vale. Grupo 2 al combate. Grupo 3 al combate. Hay torre. El grupo 3 que vaya directo entero a por la torre. El grupo 2 a por las tropas. El grupo 1 que siga combatiendo. Hemos tenido ahí una baja. Pero es que también son muchísimos hombres. El grupo 1 que es el de avanzadilla. El de no me acuerdo como te llamabas. Apomaita. Es el que más está sufriendo las bajas. Pero yo entiendo que este es el último campamento de estos tíos. La torre ha caído. Quemadlo todo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Venid aquí todos. Así están todos en la misma zona y ya se ponen a luchar. De hecho uno de los grupos me gustaría que fuera explorando. Chanka nos pagó. Vale, ahora nos están pagando. Bien. Vosotros. A cazar. Ya no quedan peces por lo que veo que se puedan conseguir. Ojo, arietes y onagros. Los chanka han caído. Estupendo. Y todavía parece que nos queda un grupito de estos tíos que se nos van a unir. Bien, tú. Ven por aquí. Vamos a construir más torres. El grupo 2 que se separe. El grupo 3 que venga por aquí. Hemos tenido bajas. El grupo 4 va a ser la artillería. Y vamos a movernos. Aquí hay oro. Ya no puede faltar mucho. Vale, aquí están los que nos quedan. Que por lo que veo son unos pocos petardos. Y tenemos ya la fortaleza de Calas a la vista. Bien. Me gusta. Vamos a ver qué opciones de entrada tenemos. Tenemos dos puertas por aquí frontales. Tendríamos un muro por la zona. Y por atrás está abierto. No, hay otra puerta. Vale. Bien. Genial. Tú, quiero que construyas... ¡Uh! Ojo, que podemos construir el taller de maquinaria de asedio ahora. Vamos a construir por aquí. Y alguna torre. Vamos a construir torres. Por aquí vamos a construir dos. Otra por aquí. Vamos a construir varias, de hecho. Otra por aquí. Por aquí otra. Y otra por aquí. Bueno, la última esa ya no porque no nos queda. Bueno, las dos últimas ya no. Porque no nos queda suficiente piedra. Vamos a venir. ¿Dónde había piedra? Era por aquí. Adelante. Vosotros dos, pues montaos unas granjas, hombre. A ver, una por ahí. Y otra, pues por aquí. Vamos a preparar a los ejércitos. Este por aquí. ¿Qué puedo reclutar? Arietes de asedio y onagros. Y escorpiones básicos. El de asedio, sí, es este. El pesado, el de la edad imperial. Sí, señor. Para este asedio vamos a guarecer a los héroes en las diferentes torres. Los quiero bien protegidos en todo momento. Y vamos a poner más onagros. Tres, cuatro, cinco, seis. No, me sobra un onagro. Para alcanzar el máximo de población. Vamos a levantar el asedio. No, aún hay muchos peces. No me jodas, ¿de verdad? Ah, bueno. Sí, no, está atascada igual. Tendríamos que quitar esta mina de oro. Bueno, pues ya sabes qué trabajo te espera. Mi buena amiga. Cuando acabes... Eso es lo que tienes que hacer. Eh, Pachacutec. Bueno, mejor lo vamos a hacer... Uh, ahí venía patrulla. Estaba claro. Matadlos. Estamos todos en pasiva. Bien. Los héroes. Adentro. A las torres. Pachacutec. Consígueme estos petardos. Y a la torre. Vamos a utilizar a los onagros para tirar estas torres. Seguramente salgan enemigos. Venga. Para arriba. Tú. A la torre. Cada uno a una, me da igual. De hecho ya hemos conseguido a todos. Perfecto. Vosotros a cazar. Al final los cogí antes de conseguir a todas las armas de asedio. Bueno, da igual. Tío. Está ahí. Que te estabas liando la cabeza. Que te estaba viendo. Venga, Pachacutec. Entra tú también. Los onagros. Todos juntos. No, tú no. Obviamente tú no. Y tan pronto tengamos las torres. Los quiero en pasiva por ahora. Esto es en defensiva. De hecho vamos a desplegar por aquí a todas las unidades de proyectiles. Vamos a deshacer lo que son grupos. Bueno, deshacerlo tampoco. Simplemente reubicar. Los monjes. Que deberíamos tener cuatro por aquí con las unidades de proyectiles. Y ahora vamos a dividir en unidades de cuerpo a cuerpo y unidades de proyectil. Rehacemos los grupos. Grupo 1, proyectiles. Monjes. Grupo 2. Por aquí. Bien, ahí vienen. A por ellos. Curaza al personal que se me mueren. Los onagros. A por la torre. Mis torres tienen más alcance. 8 más 2. 8 más 1, pues sí. Y por aquí los petardos vamos a sacarlos hacia un lado. Y la infantería vamos a reunirla a todas. Los águilas. Había un espadachín por aquí en algún sitio. La torre ha caído. Vamos a por las puertas. Vosotros tres. ¿Qué necesito? En realidad no necesito nada. Pero vamos a conseguir madera. ¿En serio? Vamos a construirlo ahí en el medio. ¿Tú qué pasa? ¿No va contigo lo de lanzar piedras? A por el taller de maquinaria. Entiendo que no tienen aldeanos. Y por lo tanto, cada edificio que tumbemos es un edificio que ya no produce. Los arietes todos aquí. La infantería. Vamos a hacer un grupo 34, hombre. No está nada mal. Los arietes, grupo 4. Los sonagros, grupo 5. Bien, vosotros tres a por la otra puerta. De hecho, tú ven aquí ya. El ejército 1, que es el de los proyectiles, por aquí. Tú pasas a formar parte del grupo de la infantería cuerpo 4. Grupo 1 y vosotros. Grupo 3. Los cuatro a por la puerta. El castillo no pertenece a Kalas, sino a Urko. Vale. Tenemos que reventar ese castillo y después tomar la posición. Tiene que haber más oro en algún sitio. O piedra. Me vale también. Vamos a hacer el asedio con calma. No tenemos lanzar piedras, así que vamos a tener que utilizar los arietes y los sonagros muy sabiamente. Si vemos torres, o hay torres, o tropas, o lo que sea, hay que estar preparados. Si se acercan. Oh, oh. Qué bien nos ha venido eso. Uf, el destrozo. Uf, el destrozo. Vale. Grupo 1. Atrás. Bueno, en realidad tampoco hemos perdido tantos hombres. Grupo 5. Cuatro. No sé ni lo que os estoy dando. Grupo 5, sí. Pero no le di al 5. Ah, por la torre. Grupo 1. Acercaos un poquito. Eliminad a todo el que se intente acercar. No atacamos a la torre. Pues eso no es vuestro objetivo. Vuestro objetivo es proteger esos sonagros. Cueste lo que cueste. Bien, los sonagros a por el cuartel. Vamos a quitarles la capacidad de reclutar infantería. Tienen otro cuartel al norte. Vale. No pasa nada. Lo eliminaremos a continuación. A por el hondero. Vosotros todos a por esto. Cuidado con ese castillo. Vosotros a por la puerta del norte. Vosotros a por la puerta del norte. Demasiado cerca el castillo. Hemos perdido un honagro. No pasa nada. Atrás. Patrulla. Eliminadla. Otro honagro que cae. Atrás. Si no tienen infantería. Bueno, tienen a los... Cuando lancemos el ataque vamos a tener que hacerlo a lo bestia. Vale. Los sonagros fuera. Los arqueros fuera. Por ahí justamente no. La gran estupidez. Quemad esto. Quemad esa torre. Uno de vosotros que venga aquí a por esta talla de arqueros. La galería de tiro. Vamos. Y vamos con la infantería toda. Mientras estos no se activen, no vamos a enviar a la infantería a la muerte. Vale. Se han activado. ¿Queréis ir a por la puñetera torre? A por el castillo. No me importa sacrificar arietes. Si eso supone tumbar el castillo. Ven aquí abajo a por esta herrería mismo. Al castillo le estamos haciendo mucho daño. Solo tienen dos kamayuks y algunos arqueros disparándome. Me hacen daño, pero bueno, también yo hago mucho daño. El grupo uno que avance. El grupo dos que se retire. El grupo tres. Vamos a proteger el ariete que nos queda. Y eliminar las fuerzas que quedan del enemigo. Hay que tener cuidado que el castillo aquí nos alcanza. Vamos a matarlos, que son muchos todavía. Fuera, 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 fuera. Estamos teniendo muchas bandas. Hay que avanzar poco a poco. Edificio a edificio. Hasta llegar a la galería de tiro. Lo bueno es que no tienen infantería. Tienen dos kamayuks o tres. Que pertenecen a Urko. Y algunos arqueros que no nos hacen suficiente daño. De todas a todas. Vamos a por más arietes. Este va a caer. Este ha caído. Vosotros. Vais a conseguirme... Oro por aquí. Así al fin igual puedo sacar al onagro de ahí. Vosotros todos. Quizás si los lanzo al combate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar al ariete. Para que absorba los disparos. ¿Pueden entrar en el...? Vale, los he metido en la torre. Quiero que entréis en el ariete. No. Pues que el ariete absorba los disparos del castillo. Para que los petardos vayan por detrás y tumben el castillo. Ya sabéis que a mí me gusta minimizar las bajas al máximo. Venga, ahí estamos. De eso se trata. Que el castillo o el ariete absorba. Y los petardos realmente son los que van a hacer el trabajo. No ha caído, pero casi. Tenemos ya a Urko fuera. Con dos más debería ser suficiente. Y una vez que el castillo esté neutralizado enviamos a los arqueros y limpiamos la zona. Mientras vamos a acercar a los monjes para curar. Y a los zónagros vamos a enviarlos aquí. A por la torre esta, con idea de también la galería de tiro. Vamos. Ya están absorbiendo los arietes, los golpes. Hay que eliminar a sus camayucs. A por el ballestero. A por la torre. Por aquí vamos a ver qué más encontramos. Ese intenta huir. No lo va a conseguir, ya te lo digo yo ahora. Y lo ha conseguido. Vale, eso no me lo esperaba. A por ellos. Arqueros. Quemadlo todo. Adelante, venid aquí y quemadlo todo. Tú, a esto. Hay que tirar abajo esta puerta. Arqueros, retiraos. A por él. Perfecto, hemos cruzado. Adelante. Pero cruzad del todo. No hace falta que matéis al rey. Prefiero que matéis primero a todos estés. Que no son pocos. No, matéis al rey. O a la reina en este caso. Obligadles a rendirse. Y así también exploramos un poco el mapa que nos queda. No, no había nada. De aquí salían las patrullas, entiendo yo. Venid aquí. Matad a estos tíos. Hay que tener mala fe. Para hacer lo que estáis haciendo hay que tener muy mala fe. En serio consiguió salir uno más. Quiero que se rindan. Cala se ha rendido. Ahora quiero que se rindan también estos tíos. Adelante. Vosotros aquí. Antes de matar a este hombre. Que ya no tiene donde esconderse. De hecho, vamos a más. Quiero que sea Pachacute que lo mate. Tú no eres Pachacute. Rápido, por si se nos lía. Lo quiero en pasiva. Hasta que estos se hayan rendido no vamos a dar la orden de ataque. ¿Qué más esto? Me sorprende que no se hayan rendido. Pero bueno, Pachacute que mátale. Es tu hermano. Nadie más que tú tiene el derecho de matarlo. Urko está muerto. La deshonrosa guerra civil inca por fin ha terminado. Victoria. ¿O no? Victoria. Efectivamente nos hemos impuesto. Ahora veremos cuántas bajas hemos tenido. Yo espero que pocas. Menos de 100. Incluso menos de 50. No lo sé. Creo que lo hemos gestionado muy bien. Poquito a poco. Avanzando paso a paso. Eliminando a todos los enemigos que nos encontramos. Me fastidia no haber... Que no se hubieran rendido. Vamos. No sé por qué no lo hicieron. Yo eliminé a todos los que había. Después volveremos al mapa. Y veremos si nos quedó alguien. Pero antes vamos con este relato que cierra el episodio. Y vamos allá. El viejo se burló al narrar el final de Urko, que murió en la batalla. Para los incas, el fin de Urko fue una bendición, dijo. Ya que dejó a Pachacútec como gobernante indiscutible y demostró que no solo era un valiente jefe militar, sino un rey prudente. Al restaurar el Templo del Sol, decidió restaurar la ciudad de Cusco entera. También construyó fortalezas, palacios, caminos y templos por todo el país. Además, promulgó incontables decretos sensatos y llevó a su reino a una era adorada. Creo que la gente no se equivocó al llamar a Pachacútec Hijo del Sol, ya que una vez más había sacado a los incas de la oscuridad. Pues ahí lo hemos tenido, ese relato. Antes de ver las estadísticas, quiero regresar al mapa y ver qué había quedado. ¿En serio? ¡Un tío! Se nos escapó un tío. Aquí perdido en el medio y medio. Bueno, pues nada. Ahí lo hemos tenido. ¡Un superviviente! Y vamos a ver. Aquí no hay mucho que decir. 89 bajas. Bueno, no está mal. Creo que lo gestionamos bastante bien, teniendo en cuenta la cantidad de enemigos ingente que había. El ir con los monjes avanzando fue muy positivo. Nos permitió, pues eso, minimizar las bajas, enfrentar los combates a tope de vida. 359 unidades enemigos arrasadas, 60 edificios, 10 perdidos, todas esas casas que perdimos con esa patrulla que se nos consiguió colar. Fuimos los que más recursos recolectamos. De hecho, no nos fue nada mal. Ahora veremos también cuánto conseguimos por las reliquias. 97% del mapa explorado, 35 tecnologías desarrolladas, también desarrollamos bastante para estar solo en edad de los castillos y no poder salir de ahí. 4000 de oro por reliquias, las dos reliquias que nos vinieron de escándalo encontrarlas tan pronto. Teníamos un castillo, no nos lo dieron, pero bueno, vale. Se lo dieron al ejército inca que supongo que lo construyó. Y cronológicamente terminamos imponiéndonos absolutamente a todos y cada uno de nuestros enemigos. Vamos ahora a volver al mapa de campañas. Y hemos desbloqueado el cuarto escenario, la tienda del halcón. Pero eso ya vendrá en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias!